Productos mediocres y descarados, gente anticubana. El Partido Comunista es el nido de anticubanos más grande que existe. Bueno, fíjese si es así, que ha dado la orden de blindar las unidades de policía. Y quiero hacer énfasis en estas imágenes. Ponlo ahí, Sandy. Mire para acá. Ahora, varias estaciones de policías están siendo tapiadas. Y yo pregunto, en un país donde no hay materiales para que las madres reparen las grietas en los techos, los balcones, los edificios que se caen a pedazos. ¿Usted cree que es para que construyan estas tapias del día a la noche? Estos son barricadas. Estos son tapias para aislar al pueblo de las unidades de policía. Esto es una estrategia para que el pueblo cubano no pueda tomar, en caso de rebelión, las unidades de policía. ¿Usted cree que esto es necesario, imprescindible en este momento? Dígame. ¿Usted cree que este gasto es importante? Para ellos sí. Porque ellos saben que el estallido social está a punto de ocurrir. Ellos saben que el pueblo cubano no aguanta más vivir en la miseria. Ellos saben que el llamado a las calles es cada vez más latente y más presente en el pueblo cubano. Y es por eso que tienen a Buenadi y a muchos otros pseudo influencers que no influyen en nadie llamando a que no salgan a las calles. Que esa no puede ser la solución. Ayer Buenadi le decía a Carlito Madrid. No, lo que pasa es que en el discurso no puede ser inmólate, inmólate. Que es eso mismo que dice Chocolate en estos nuevos ataques que está teniendo. Es lo mismo que dice López Levy. Es lo mismo que dicen los rosaditos. Es lo mismo que dicen los periodistas oficialistas. Es lo mismo que dice la falsa oposición. No, pero óyeme que no hay derecho de decirle a la gente. Que salga a la calle. Bueno, tampoco hay derecho para que un pueblo entero esté sin hacer nada dependiendo del que escapó. Para eso tampoco tiene derecho nadie. Señores, la dictadura cubana está aterrada. La dictadura cubana, te lo he dicho, no tiene tiempo. Ellos necesitan solucionar la miseria que ellos han provocado en estos 64 años. Necesitan hacerlo en 10 días. Solucionarlo todo en 10 días. Y sabe que no lo van a poder hacer. ¿Y qué están preparando? Bueno, si no vamos a poder solucionar la miseria, no vamos a poder detener el estallido. Y si no detenemos el estallido, por lo menos tenemos que estar garantizados de que ese pueblo molesto, indignado, no va a poder entrar para acá. Y es para eso que están haciendo todo esto. ¿Cómo? ¿Cómo es que la gente habla de no tener humanidad? ¿Cómo es que la dictadura cubana puede poner en su boca humanidad? Humanismo. Preocupados por la gente que va a sufrir el efecto de esta medida o de aquella medida. Si ustedes son los que tienen a esa gente hace 64 años bajo un efecto desastroso. Se llama miseria. Lo duda. ¿Usted tiene duda de eso? Ponme ahí muestras de la miseria comunista que disfruta a plenitud el pueblo cubano. Mire aquí. Como ustedes pueden ver, miren esto, cómo está. El caso del niño de la miliria transversa que se encuentra hospitalizado todo el tiempo, de lunes a viernes. Vienen los viernes de pase. Desde sábado o domingo. Miren cómo está esta casa. Miren. Miren. Te van a sentir el agua que está cayendo. Miren. Miren. Todas las paredes. Todas las paredes. De la casa ya que está lleno de targoma. Esta es la cama del niño que se encuentra ingresado. Y aquí no viene nadie. O mejor dicho, han pasado unos... Todo el mundo conoce este caso. Todo el mundo conoce este caso. A nadie me importa nada. Mira cómo está esto. Miren. Que ya esto está de agua que no da más. Miren que no está todo esto. Miren. ¿Cómo la dictadura que tiene viviendo a una madre con varios hijos en estas condiciones puede pararse frente al mundo a decir el embargo norteamericano es inhumano? Si ustedes pueden construir una tapia para proteger una unidad de policía ¿Cómo es que ustedes no pueden tirar un techo a esta mujer? Ustedes pueden hacerlo lo que a ustedes no les importa. ¿Cómo es que la gente que dice que esta pobre familia vive en estas condiciones por culpa del inhumano embargo o bloqueo como ellos le llaman norteamericano apoya que Putin bloquee la venta de granos al mundo entero? Ustedes se dan cuenta que son unos descarados. Que son unos defondados. Que son unos cacharriados. Ustedes se dan cuenta que no se les puede oír. Que no se puede conversar con ellos. Que no se puede tener en cuenta nada, ni nada, ni un ápice así de las mierdas que esa gente habla, caballero. Esa gente son manipuladores extremos. Ellos y todos sus derivados, todos sus subproductos porque la matriz es versebú, es el diablo en persona pero todos sus subproductos, todos sus derivados todo lo que contiene un ápice de esa doctrina, de esa ideología es tan mierda como la matriz. Y ahí por supuesto engancho a Wenadi.